Flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi trispeta Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú Solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi trispeta Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú Me importas tú y tú y tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú ¡Gracias!